¿Cómo fue domingo? ¿Qué te pasa con tu trabajo domingo? ¿Eh? Díselo ahí. Este collón tiene más bajo que el culo del chimón. Arranca el campeón. 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 Más bien. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ay, domingo Aria! Después de la comunidad. ¿Ahí te les va? ¡Suscríbete al canal! 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 a mí que me importa y 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 Siempre está mareada Siempre está mareada Porque se capri Ella es la que sufre Hora de una Es que no hay Es que no hay Como hay Es que no hay Pero no hay Es que no hay No hay No, agríbete Vamos con Diego Enrique Diego Diego Dárselo a él Diego Enrique Vamos arriba Vamos a recorrer a Siano Bueno Viene bajando Viene Llegó una brocha Te va a tirar Ay papi Yo toco en soya Ay caramba Tengo dos amigos Tengo dos amigos Es Juanito Alonso Gustavo Suiza Es Juanito Alonso Gustavo Suiza Gustavo Suiza Es Juanito Alonso ¡Cado bueno! ¡Suba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Right aquí hay en caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay che way! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Suscríbete al canal!